Al parecer el jugador ítalo-peruano Gianluca Lapadula tendría todas las intenciones de jugar por la selección peruana de fútbol. El día de hoy, en un comunicado oficial, la Federación Peruana de Fútbol informa que Gianluca Lapadula tomó contacto con la institución solo solicitando asesoría para iniciar los trámites de su nacionalidad peruana. Es así que la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol ha dispuesto a brindar indicaciones al futbolista una vez cumplidas los trámites que dará en calidad de elegible por el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. Es así, amigos y amigas, que al parecer el jugador Gianluca Lapadula estaría tramitando su nacionalidad peruana para que pueda estar habilitado y jugar por la selección peruana de fútbol las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2020. El día de hoy, en horas de la mañana, en un comunicado oficial emitido por la Federación Peruana de Fútbol, mencionó que la Federación Peruana de Fútbol informó a la opinión pública que el jugador Gianluca Lapadula del club Benevento Calcio tomó contacto con la institución el viernes pasado solicitando asesoría para iniciar los trámites de obtención de la nacionalidad peruana ante las autoridades pertinentes. Tal como se ha procedido con otros jugadores en circunstancias similares, la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol ha dispuesto que se brinden las indicaciones al futbolista para que lleve a cabo las gestiones de forma correcta luego de realizar la consulta a la Cancillería. Apenas el jugador cumpla con los trámites en mención, quedará en calidad de elegible según las normas de la FIFA, a partir de lo cual el comando técnico que encabeza Ricardo Gareca podrá solicitar su llamado a nuestra selección peruana usando cuando lo estime conveniente. Muy bien amigos, entonces al parecer Gianluca Lapadula podría ser el futuro 9 de la selección peruana en estos partidos que la selección viene afrontando rumbo a su camino al Mundial Qatar 2020. Bueno, más información estaremos publicando en los próximos videos.